Hola, muy buenas, soy Nahum Aquí les vamos a enseñar ahora en este tutorial Cómo imanar O crear un imán en un destornillador Una herramienta para sacar tornillos De manera que sea con una batería de carro Y bueno, empezaremos Aquí miramos que tenemos Los tornillos Tenemos algunos tornillos Miramos que el destornillador No tiene ningún efecto sobre él No tiene imán ni nada Entonces lo que necesitamos Primero, ojo, primero que todo Primero que todo, necesitamos una batería de carro Pero que esté desconectada De sus bornes Está desconectada, ya que si está conectada Esto le puede ocurrir Que se le queme en los fusibles del carro O un cortocircuito O incluso la computadora del carro Entonces, ojo, que esté desconectada la batería Aquí tenemos una batería desconectada Tenemos el destornillador común y corriente Y necesitamos un cable ahora Necesitamos un cable o un alambre Que yo lo he enrollado previamente Usted lo mete en el destornillador O el destornillador lo mete en él De esta manera Lo enrolla O lo gira alrededor del Alrededor del destornillador Y se prepara para crear un imán Entonces lo ponen En una parte de la batería En un borro Y en el otro va a ser Va a ser el corto Tienen que crear cortos Pequeños cortos Aquí tenemos el destornillador Para que Para crear un Un cortocircuito Una carga eléctrica Que Que activa los Activa el destornillador Creando un imán Entonces eso es lo que va a hacer Entre más le dé a la batería Entonces Es más Más grande el grado de De imán Imanación que va a crear En el destornillador Tú podrá ver que está hecha humo Porque Está creando una carga En el cortocircuito Esto es para cuando Tiene destornilladores Con imán Ahí vimos que tiró Una buena Una buena chispa Y tira humo también Entonces vamos a probar El El imán A ver que tal Ahí podemos ver Que ya Imano A ver Tiene el imán Si quieren más fuerte Que sea la carga del imán Entonces Lo deben de mantener Donde era Durante más tiempo Sobre la batería Y Ya saben Esto es Nahum Suscribanse Y denle like Tiene el imán Tiene el imán Gracias por ver el video.